Club y Valencia, club de fútbol, saltando en este instante al terreno de juego para verse las caras, mejor dicho, para volver a verse las caras, porque los dos ya quedaron encuadrados en el grupo B, quedó tercero el Sevilla, primero el Valencia, empataron a uno y hoy van a poder desempatar, nada más y nada menos que en unos cuartos de final. Recordemos que el Sevilla le ganó al Madrid en octavos, le ganó 2-0, y el Valencia le ganó 2-1 al Cádiz en un apretado partido. Ya tenemos a los protagonistas sobre el terreno de juego, momento que aprovechamos para saludar a quien nos va a acompañar en esta retransmisión, está con nosotros aquí para entender mejor el partido, Javi Márquez, ¿qué tal Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos con fuerza, los cuartos de final. Pues sí, la verdad que empezamos ya con mucha, mucha fuerza este partido, porque es un enfrentamiento entre dos equipos que tienen una gran capacidad física, ya lo veremos, en cuanto les veamos disputarse los duelos, van a ser terribles seguramente, Javi. Dos equipos de un gran nivel físico, muy firmes, muy sólidos, y que se lo van a poner complicado al otro. Un doblas que ya en el partido de octavos le hizo un marcaje brutal a una de las estrellas del torneo, a Vacas. Sí, sí, tal cual, ¿no? Un defensa central capaz de, ya lo dije en su partido, ¿no? Un central capaz de ir hacia adelante, correr hacia atrás, gente jugador también, o sea, que todo va de excelentes. La verdad es que perfil izquierdo también en el Betis, ¿eh? Por la izquierda, madre mía, qué barbaridad es la posa sevillanos. Con José Lito. Con José Lito, pues, el balón que protege Doblas, Doblas juega hacia el costado, intenta marcharse ahí José Luis Saez, pero hubo manos en ese intento. Viene la presión ahora el Valencia. No se metió atrás el cuadro de Sevilla con comodidad, ahí lo vemos. Hay que exigérselo, ¿no? Y es lo que tiene este Valencia. De momento ha salido fuerte en esta segunda parte el Valencia, con dos aproximaciones, cándose. Sí, sobre todo pasa una cosa, Marito, ¿no? Con lo cual es valiente, si te equivocas, pues es... Ahí vemos. Un disparo, ¿eh? Qué cerquita ha pasado ese golpeo cruzado de José Luis Saez en la primera acción de peligro. La mitad ahí vemos su origen en el robo, justo en el centro del campo. Eso es, tras un robo, ahí viene una ocasión clara del Sevilla. Esa acción en la zona medular y para el juego, para darle el balón a quien lo poseía en ese momento, que era el Sevilla. Ahí lo vemos. Sí. Gol del Sevilla. Gol de Siria, que adelanta su equipo en el marcador. Minuto 16 y un poquito más de esta segunda mitad. Coge la iniciativa en el marcador en estos cuartos de final, el Sevilla. Con este tanto, porque fue el equipo que más insistió. Vemos a Alfonso, ¿no? Lo que hablábamos. Es capaz de golpear y calidad, ¿eh? Calidad. Vemos lo que justamente decía de Alfonso, que sea valiente. Ojo, la luz para Siria. Siria que puede golpear. Vaya paradón. Vaya paradón de Moya. Cae al suelo. Ahí Miguel Ángel Castillo sigue la acción. Se ha podido hacer daño, ¿eh? Se ha caído en muy mala posición, ¿eh? Efectivamente para el juego Dauden Ibáñez, porque se ha podido hacer daño en esa acción, Felipe. Sí. Está Manuel Ángel Castillo. Ahí está Sevilla, que se ha hecho daño en esa última jugada. Un futbolista que es todo genio, que es todo fuerza y que ha salido rebotado en esa acción. Se va a producir cambio en el equipo hispalense. Se va a retirar el jugador del Sevilla. Román salió de inicio en lugar de Alexis Chávez. Lo demás fue el mismo equipo con el que se presentó en octavos. Ahí está la jugada para el Valencia. Falta. Falta señalada por Dauden Ibáñez. Y ojo porque es peligrosa. Sí, ahí tiene buenos lanzadores el Valencia. Vemos ahí la situación. Creo que ha sido por las manos en la cara, creo, ¿no? Bueno, veo... Y se prepara un especialista en ese tipo de acciones que Jaume, que es el máximo goleador del equipo valencianista con siete tantos, sí que amenaza la portería del Sevilla, defendida por ese dorsal número uno, Alexis, conocido en el vestuario por Ochoa. Bueno, pues coloca la barrera. Gran oportunidad ahora. Lo que pasa es que le va a enganchar a pierna cambiada, ¿no, Javi? Sí, sobre todo tiene que ser un toquecito muy sutil si quiere ponerla encima de la barrera. Ahí viene el golpeo. Balón al palo, el rechazo. Gol, 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 gol. Gol de Castillo que marca el segundo y cierra el partido para el Sevilla que va a estar en semifinales. Sí, muy buen gol de Manuel Ángel. Fútbol de calle 100%. Y eso no te lo da la academia, te lo da la calle, como yo digo, ¿no? Y las horas en el parque y eso al final es lo que no se puede perder nunca. Ahí vemos el golpeo. Y después también la buena definición de Castillo que parece fácil. Bueno, pues enseguida vamos a tener a Flecky con Felipe del Campo, el protagonista justo después de este partido que ha ganado en Sevilla y que le sitúa en las semifinales de la Liga Promises. Ahí tenemos a la afición hispalense. La alegría lógica del cuadro andaluz que consigue brillantemente este pase a las...